Hola gente, bienvenidos una vez más. Esto es Puro Heavy, el programa que dura tan solo media hora y que presenta bandas en vivo, bandas nuevas, bandas nobeles y bandas emergentes de un género que no es fácil para los medios de difusión. Actualmente se reunió Riff, una banda histórica, todos los medios de prensa apuntaron hacia Riff, pero no se olvidan de bandas como esta, como la que vamos a ver hoy, que es una banda nueva, es una banda que tiene tres años con un largo recorrido, aunque no lo puedan creer, es una banda internacional, es una banda que a pesar de su corta edad, tres años, y de los jóvenes integrantes que tiene la banda y de su música original, viajaron por toda Latinoamérica, así como lo estás escuchando, y siguen las giras, y se van a ir a Costa Rica, y se van a ir a Uruguay, y estuvieron tocando en Colombia, una banda internacional. Así que tengo el inmenso placer, tengo el honor, la felicidad, de presentar acá, en Puro Heavy, Último Viaje Anime Rock. Gracias por ver el video. Siempre la verdad, vencerá todo el mal, y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, Llegarás hasta el final, si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pega sus fantasí, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sensei ya, jóvenes guerreros, Sensei ya, siempre luchará, oh yeah. Sensei ya, unidos por su fuerza, Sensei ya, y Pegasus, hasta el final. Con la convicción, aun de lo que no se ve, con la fe, la certeza, lo que esperas, llegará en la eternidad. Hay un lugar, hay un lugar para ti, si tú crees en verdad, su luz te hará vivir. Pega sus fantasí, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sensei ya, jóvenes guerreros, Sensei ya, siempre lucharán, oh yeah. Sensei ya, unidos por su fuerza, Sensei ya, y Pegasus, hasta el final. Sensei ya, unidos por su fuerza, Sensei ya, y Pegasus, hasta el final. Pega sus fantasí, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. No te dañará, nadie te dañará, nadie te dañará. Sensei ya, jóvenes guerreros, Sensei ya, siempre lucharán, oh yeah. Sensei ya, unidos por su fuerza, Sensei ya, y Pegasus, hasta el final. Sensei ya, y Pegasus. anos en la Internet. Sensei ya,シit ya, y Pegasus, hasta el final. de anime de J-Rock y J-Pop, que vendrían a ser el pop y el rock japonés. La mayoría crecimos viendo anime, ya sea Dragon Ball, Digimon, ese tipo de dibujitos que veíamos de chicos. Y cuando fuimos creciendo, fuimos descubriendo otros animes, otras series con un contenido más adulto y empezamos a enamorarnos de la música japonesa, tanto como de lo occidental. Último viaje es el nombre de la banda, porque el creador de la banda lo tomó como una metáfora de la última oportunidad para hacer realidad sus sueños. Un show de Último viaje es un show lleno de emociones de parte de cada uno de nosotros, porque todos amamos la música desde el fondo de nuestro corazón y nos encanta lo que hacemos. Así que eso es lo que queremos transmitir cada vez que hacemos un show. Queremos que los demás sientan esa pasión que tenemos nosotros, ese compromiso que tenemos nosotros para con la música. Nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todas bajo el nombre de Último viaje anime rock. Así nos pueden buscar. Hola, soy John, bajista de Último viaje anime rock. Le mando un saludo grande a toda la audiencia de Puro Heavy. Buenas, ¿cómo vas? Yo soy Luca, guitarrista de Último viaje. Les quiero mandar un fuerte abrazo a la audiencia de Puro Heavy. Y aguante el heavy metal, loco. Buenas, mi nombre es Eric, soy tecladista de Último viaje anime rock. Y le mando un saludo enorme a toda la audiencia de Puro Heavy. Y espero que sigan disfrutando de esto. Hola a todos. Quiero agradecer a Buenas Notas Producciones por tenernos en cuenta. Soy el baterista Leonardo, fase 5 de Último viaje anime rock. Un saludo enorme a toda la audiencia de Puro Heavy. Y aguante el heavy nacional. Soy Isaac Ofelia. Un saludo para todo el público de Puro Heavy. Y esperemos que lo disfruten. Un saludo enorme a toda la audiencia de Puro Heavy. Y aguante el tiempo para todo el público de Puro Heavy. ¡Suscríbete al canal! 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 Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. ¡Suscríbete al canal! 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 No importa más Mil días no van a alcanzar Para darte todo y un poco más Mil días no van a alcanzar Para darte todo y un poco más ¡Sí! Gracias Soy Buda, cantante y guitarrista de la banda Impunes Nosotros hacemos hard rock, punk rock Las influencias que tenemos nosotros son Desde lo nacional, de divididos a la renga A lo internacional, el grunge, como Nirvana Fighters, Song Garden Hace como tres años Que teníamos la formación estable Somos un grupo de personas que veníamos desde diferentes bandas Le pusimos impunes porque Teníamos esa necesidad de poder De querer hablar de lo que queramos Sin medir consecuencias De la injusticia, de lo que hay hoy en día Todo el disco que se lanzó ahora habla de eso De las vivencias que tuvimos desde la adolescencia hasta ahora de grandes Ahora lo que lanzamos fue el disco Lo vivido Que es un disco de nueve canciones Se puede escuchar en cualquier plataforma virtual Está en Spotify, iTunes, Youtube Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram Como Impunes Rock Bueno, hola, soy Raúl, bajista de Impunes Les agradecemos a Puro Heavy por habernos invitado También a la gente que espero que les haya gustado Habernos escuchado un poco acá También saludos a la gente que siempre nos hace el aguante Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Bravo Yo soy baterista de Impunes Antes que nada, un saludo grande a toda la audiencia de Puro Heavy Gracias a los chicos también por invitarnos Y nada, espero que les hayan gustado nuestro mini recital en vivo Y nos vemos la próxima Bueno, soy Buda de la banda Impunes Quiero agradecer al programa Puro Heavy A Diego y a todo el staff Y bueno, saludos a toda la familia A los amigos que siempre nos apoyan Un abrazo enorme a todos Y bueno, estaremos viéndonos Y bueno, estaremos viéndonos Cruzaste el umbral que daba el reino del dolor Marcaste un objetivo, aprovechaste la ocasión De todas las mociones que tomaste con valor Ninguna te hizo efecto para ver tu gran demor Hoy me vas a sentir Tu cuerpo voy a hacer sufrir La mierda que vestí Con sangre se te va a cubrir Y no hay palabras, simplemente una dirección Es la que sea cuando no sabes quién con nosotros somos Y si hoy me ves hablando de lo que cobardes son Es porque cuando el odio se despierta en mi interior Hoy me vas a sentir Tu cuerpo voy a hacer sufrir La mierda que vestí Con sangre se te va a cubrir Con sangre se te va a cubrir Con sangre se te va a cubrir Hoy me vas a sentir Tu cuerpo voy a hacer sufrir La mierda que vestí Con sangre se te va a cubrir Con sangre se te va a cubrir Hoy me vas a sentir Tu cuerpo voy a hacer sufrir La mierda que vestí La mierda que vestí Con sangre se te va a cubrir Con sangre se te va a cubrir La mierda Con sangre se te va a cubrir ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Esto es lo mejor que hay para vos! ¡Un presente por haber venido al programa! ¡Una vez más gracias! Y ahora sí, me voy a despedir... ...les quiero decir lo siguiente. Si quieren ser parte de esta historia... ...quieren estar acá, en Puro Heavy, ...quieren tocar en el programa, por lo menos tiene que sonar como impune! Si no... ...no hay chance! Y cómo podés hacer al Facebook de Puro Heavy. ...Mandás un link, un video, un demo, un cassette, algo para escuchar... ..si la banda está buena, vas a estar acá, en Puro Heavy... Amigas y amigues Nos despedimos hasta la semana que viene Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos el aguante Chau, esto ha sido puro heavy Chau